Hoy me vine a visitar a una prima, ya que no saben dónde me encuentro. Es el tía de la joya, porque siempre hay un tía cerca de ti. Hoy vamos a tener una experiencia de compra sensacional. Acompáñenme. Buenas tardes. Y para que te des cuenta, en tía siempre toman las normas de bioseguridad y el aforo conveniente para tu seguridad. Ay, esta parte me encanta, porque el cuidado personal es importante. Yo cuido mucho a mi familia. Y además me gusta porque hay muchísimas ofertas. No es posible. Dos shampoos por el precio de uno, me ahorro en la siguiente comprada, me lo llevo. Esta oferta me conviene. ¿Y qué tengo por acá? Tres pastas a un precio reducido. Esto es más que conveniente. Es que en tía siempre vas a encontrar este tipo de ofertas. Mira, yo tengo un problema cada vez que mando a mis hijos a cepillarse los dientes. Que quieren quedarse eternamente allí. Uno, eternamente. Y el otro quiere terminar muy rápido. Con esto, miren este detalle. Le voy a poner un tiempo y le voy a decir, mira, cuando este puntito llegue acá, usted ya terminó de cepillarse los dientes. ¿Ok? Cosas como estas, divertidas y muy convenientes para tu familia, es lo que encuentras en tía. Oh, por Dios, yo no venía por esto. Porque el choco aún tiene comida. Pero el michu y el sabor que más le gusta, delicias de mar. Y dos kilos ha bajado de precio. No me puedo perder esta promoción. Me la tengo que llevar. Ah, y a mí me gusta tener en mi casa limpia y olorosita siempre. Y ni de hablar de mi cocina. Oigan, pero esta promoción de acción yo me la tengo que llevar. Dos por el precio de una. Y miren el tamaño. No. Y de aquí mi sabor favorito es este. Huele delicioso. Pero por si acaso me voy a llevar este que viene con sachet gratis. Ay, y mi ropa. Eso sí, que nadie se meta con mi ropa. Y voy a aprovechar esta promoción que además viene con doble producto. Por Dios, hasta pesa. Y es con el deja suavizante. Me voy a ahorrar el suavizante encima. Miren. Uno, dos, tres. ¿Qué más quieren? Es que solamente estas promociones las encuentras en Tía. Dime chao a las filas. Tía tiene este súper servicio para ti. Autopago. Lo primero que tienes que hacer es ordenar tus productos para después poder pasarlos por este lector. Y allí sí vamos a pagar nuestra cuenta. Lo podemos hacer con tarjeta de crédito o en efectivo. Como en este momento yo no traje, voy a pagarlo con la tarjeta de crédito. Esto es súper fácil. Encuentras el código de barras. Puedes ir viendo cuánto se te hace y te das cuenta de todo lo que ahorras. Y después de que ya hayas pasado todos tus productos y estés segura que terminaste, vienes a este botoncito y pones pagar. Colocas tu tarjeta, cancelas tu cuenta y automáticamente te sale tu recibo. Y ya está. Estás lista para irte a tu casa. Muy bien. Y una vez que ya estás lista, quiero contarte que tú este servicio tan increíble que ahora hay aquí en Tía, no solamente lo encuentras aquí en el Tía de la Joya, que ya te conté que tenemos dos cajas. Además, lo encuentras en algunos tías a nivel nacional. Y aquí abajo te voy a decir cuáles son, para que no te pierdas ninguno. Hasta luego, gracias. ¿Y creíste que eso era todo? Pues no, tengo mucho más que contarte. Puedes pedir a través de la app, pero también a través del WhatsApp. Y aquí abajo te voy a dejar el número de WhatsApp de Tía de la Joya. Y si no, también te voy a dejar un link para que solamente hagas clic y encuentres el Tía más cercano a tu hogar. Y eso es todo. No necesitas salir de casa. Y si quieres venir a conocer el almacén, pues también lo puedes hacer. Nos vemos en otro episodio de Tiempo de Ofertías, para que aprendas a comprar y aprovechar todas las promociones como lo hago yo. ¡Chao! ¿Te gustó este video? Dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás. Solo aquí, en el canal de Tía TV.